La historia de la ciudad Dicen que los ojos al pasar Llevarán del sol la claridad Esa luz hallada que jamás se perderá Yo que cada noche te he buscado En el silencio me he encontrado Con el sonido de tu voz Pensando en nunca más dejarte ir Como un viento llega el frío Aquí mis brazos son tu amigo Aquí mis manos de ti podrán cuidar Mi camino de Perú Desde que es de mí que soy mejor En este incansable caminar A mis pasos ciegos de ansiedad Como aquella luna por vencer la oscuridad En tu pelo noche etemporal En tu pelo noche etemporal En tu ojos con la caridad Y sin darme cuenta cada vez Tu me habitas más Yo que cada noche te he buscado El sueldo, el sueldo Te voy a mirarte No me hallarás, voy a encuñarte Pensando en no jamás dejarte ir Como un viento llega el frío Aquí mis brazos son tu abrigo Aquí mis manos te podrán cuidar Porque mi camino se aclaró Desde que mi niña soy De vos No me hallarás, voy a encuñarte ir No me hallarás, voy a encuñarte ir Gracias.